El elefante del pico mueve sus patas así, es muy grande, muy pesado y no se parece a ti. Si le das su manicito, su gran trompa moverá. Si le toco las orejas, muchas gracias, te dará gracias. Bueno, mis amores, bello, precioso y hermoso, hoy es viernes, 4 de diciembre del 2020. Hoy día es el último día de clase, ya, luego viene sábado y después domingo, que son días para descansar. Ahora, hoy día, mis amores, vamos a empezar la clase con comunicación, pero de nuestro manual, ya. ¿Qué vamos a hacer en esta hojita que tenemos acá? Vamos, mis amores, a completar cada renglón con la sílaba A, E, I, O, U. Luego, vamos a realizar unas pequeñas oraciones con las palabras que tenemos acá, ya. Cinco oraciones vamos a formar, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice actor, ya, entonces yo voy a formular una pequeña oración, ya. El actor tiene su carácter, el actor tiene su carácter, ya. Esa es una pequeña oración que acabo de formular con el título actor, ya. Ahora, ustedes van a usar, con cada una de estas palabras que tenemos acá en la parte de abajo, van a formar con cada una de ellas una pequeña oración, ya. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta primera hojita. Vamos a continuar con la segunda hojita. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda hojita? Vamos, mis amores, a repasar y a completar la sílaba A, E, I, O, U. Pero, esta es con la P, la A y la P, A, E, I, O, U. Ya, eso es lo que vamos a hacer en esta segunda hojita. Vamos a repasar y a completar. En la parte de arriba vamos a repasar. Y en la parte de abajo vamos a completar la sílaba inversa, ya. Vamos a continuar a pasar a la siguiente hojita. ¿Qué vamos a hacer en esta tercera hojita? Igualmente, mis amores, vamos a repasar la sílaba A, E, I, O, U. Sí. Y luego, las palabras O, Acto. Vamos a repasarlas. La palabra Acto, Óptimo y Óptica. Esas tres palabras que están en la parte de abajo las vamos a repasar. Y las sílabas inversas de arriba las vamos también a repasar, ya. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en estas tres hojitas de nuestro manual de comunicación, ya. Espero que hayan entendido, mis amores, bellos, preciosos y hermosos. Cuídense mucho, pórtense bien. Besitos. Chau, chau. 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 Adiós.